No, bueno, ha sido un trabajo extraordinario lo que ha hecho el Comité Técnico de Oporpa. Y como tú lo has visto, han sido paneles para tratar de abarcar todos los temas. Muy, muy específicos, con sus tiempos bien marcados, y creo que se va a lograr el objetivo. Con la presencia de poco más de 1.500 asistentes, en donde figuraron cerca de 800 porcicultores y congresistas, además de una zona comercial que albergó 80 stands, se desarrolló del 17 al 20 de octubre en la Riviera Nayarit, el séptimo Congreso Nacional Oporpa. Bueno, como el eslogan dice, es la unada cadena, yo creo que es parte fundamental del tema, y ver los temas de producción, de cómo van, hacia dónde van los consumos de carne y de cerdo, el tema de enfermedades. Bajo este contexto y con el acumulado de siete años de experiencia aglutinando a lo más representativo en cuanto a la producción porcícola en el país se refiere, este foro especializado transmitió a través de más de 10 horas de sesiones, 12 charlas conformadas en cinco paneles, un panorama completo de las necesidades y retos de la porcicultura nacional. Yo creo que uno de los grandes retos que enfrenta nuestra industria es el tema de salud, como el mayor activo de nuestras granjas. El tema de generar un fondo de contingente para las enfermedades, para motivar a que el productor en su momento notifique y pueda tener un diagnóstico completo y en su momento de lo que pudiera pasar. Ha habido un cambio de paradigmas en nuestra industria, ya no es vender puerco en pie, es meternos a la cadena de comercialización, como ya lo están haciendo algunos compañeros porcicultores, combinando el mercado de exportación con el mercado nacional, que es un quiebre dentro de la industria nacional. Este evento, que reflejó el buen momento que vive la porcicultura nacional con cifras de crecimiento, tanto en la producción como en el inventario porcino, permitió también mostrar una visión a largo plazo de lo que se espera de esta industria. Somos una porcicultura exitosa y vamos a seguir en ese sentido. Tenemos que caminar a paso más acelerado, estamos conscientes de ello, en el consumo, en la producción y combinando ambos mercados, tanto el mercado de exportación como el mercado nacional. Y respecto al tema de la autosuficiencia alimentaria, el cual se ha convertido en una constante en el discurso de las autoridades electas del nuevo gobierno, el líder porcicultor refirió que el trabajo en equipo es el que les permitirá alcanzar este objetivo. Yo creo que el productor, al día de hoy tenemos la claridad de esa autosuficiencia alimentaria, tenemos que ser equipo con las nuevas autoridades, en eso se está trabajando también, y generar política pública a mediano y a largo plazo, que ya estamos trabajando en ello. Con una industria porcícola con apoyo total a la organización, tú ves a la industria volcada con la Oporpa, a los médicos volcados con la Oporpa haciendo equipo, una mentalidad clara de apertura, trabajo y colaboración, alguien tiene que encabezar esfuerzo, y si no lo hacemos nosotros los productores, nadie lo va a hacer por nosotros. Y un esfuerzo de sinergia que permite que año con año, la misma Oporpa se ponga el reto para el siguiente evento. Y no tengas duda que el próximo evento será mejor que este, ¿por qué? Porque estamos más gente involucrada, porque estamos más gente participando, porque la industria está unida, porque los porcicultores están unidos. Con temas como el cambio de administración federal, nuevos nombres en la Zagarpa y la Oporpa con presencia en la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados, el CNA, y en todo lo que respecta a la actividad porcícola, seguiremos muy de cerca las actividades de la organización y del mismo comité científico que recientemente ha tomado fuerza al encabezar junto con otros organismos, instituciones y asociaciones los trabajos de prevención que México lleva a cabo con respecto a la sanidad en la porcicultura nacional. Por el momento nos despedimos y los dejamos con el mensaje final de Heriberto Hernández. Nos vemos en la próxima. Y en ese sentido tenemos ese reto, vamos por la autosuficiencia alimentaria, vamos por mayor producción, y yo estoy seguro que haciendo equipo, todos los productores, toda la cadena porcina, lo vamos a lograr.